Mi hermana está prisionera, en la casa vacacional de torneo. ¿Significa que esta no es su residencia usual? No, pero siempre viene aquí, el segundo sábado de cada mes. ¿Lleva un rehén a su chalet el segundo sábado de cada mes? Sí, claro. Hace muchas cosas extrañas, como casi todos los ricos. Lo que hacemos también es muy extraño, ¿no lo crees? Sí, pero hay muchos guardias en la entrada. Esta es la mejor manera. ¡Gracias! 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 El gato en la oscuridad Espera, ¿qué sucede aquí? Aún está vivo. Si todos están vivos, entonces se desmayaron al mismo tiempo. ¿Pero cómo? ¡Sven! ¡Ven por aquí! Creo que está en la habitación de arriba. ¡Es el gato negro! ¡Alto! No, no tú otra vez, sal de aquí Ni lo sueñes, tengo demasiadas cuentas que pagar Quiero decir que, ¿por qué apuntas con un arma a una chica inocente? Por favor, alto, puede dejarme y nada más No puedo, es mi trabajo Vaya trabajo, solo es una marioneta de Cronos Sangre Huelo sangre en tus manos Este es el fin del camino Suelta el arma y pon las manos sobre tu cabeza Bien, aquí estamos, mis invitados han llegado Permítanme darles la bienvenida Al fin el gran criminal muestra su rostro Son los invitados más peligrosos que he tenido el placer de recibir en mucho tiempo Oh sí, tengo la impresión de que estás acostumbrado al peligro Tienes una gran boca, muchacho Lástima que sea la última vez que podrás usarla Dudo mucho que algunos de ustedes puedan salir con vida Pueden decir sus últimas palabras ¡Oh no! ¡Voy a morir! ¡Dispárenle! No, podrían darle ahí No, el gato negro No, el gato negro Puede que las ratas sigan entrando Pero finalmente todas serán presa de mi más brillante creación Ha pasado toda la noche y no han enviado a un solo hombre a perseguirnos Lo siento, pero ¿por qué tan formal? Es importante vestir para la ocasión, incluso si es solo para hacer café Es parte del código de cualquier verdadero caballero Entiendo, ¿y eso es lo que eres? Completamente, jovencita Ahora escucha, creo que avanzaremos mucho más si dejamos de lado las mentiras Es inútil tratar de ocultarlo No lograrás que siga creyendo eso de mi hermanita ha sido secuestrada Es decir, ¿por qué el gato negro tendría como blanco a alguien como tu inocente hermana? El solo pensarlo me hace reír Todo este asunto me olió a mentira desde el momento en que dijiste que había sido secuestrada por torneo ¿Dirías que estoy cerca de la verdad, Rinslet Walter, mi linda ladrona? Ah, bien, ya estaba harta de esta peluca Debo decir que lo hiciste bien para ser un exoficial de la Oficina Internacional de Investigaciones ¿Cuál es la intención tras todo esto? Esa chica Es la principal bioarma del mundo ¿Una bioarma? ¿Has escuchado de la nanotecnología? Sí, sé un poco al respecto Es la tecnología que se basa en el empleo de nanomáquinas Robots microscópicos más pequeños que la punta de una aguja Originalmente estas nanomáquinas fueron diseñadas con las mejores intenciones Como todos los avances tecnológicos Los científicos pensaron que podían usarla para reestructurar el ADN dentro de las personas O para crear nuevos tejidos mediante regeneración celular rápida, pero... ¿Pero qué? Hubo una historia hace algunos años sobre una instalación militar que fue destruida ¿Escuchaste sobre eso? Fue un terrible accidente El almacén de explosivos fue destruido Simplemente explotó sin advertencia Más de 10.000 personas murieron Es el tipo de cosas que no puedes simplemente olvidar ¿Qué dirías si no hubiese sido un accidente? ¿Cómo? Torneo ordenó la destrucción de la instalación Usó la tragedia para encubrir el robo de la data que había allí sobre nanotecnología Ahora desea vender sus creaciones como armas militares al mejor postor Es una locura ¿Miles de personas tuvieron que morir para que ese monstruo ganase unos dólares? Entonces esa chica... Correcto Fue diseñada con secretos robados para convertirse en la principal bioarma del mundo Increíble Parece una chica normal ¿Así que planeas irrumpir y robar de nuevo la tecnología que él ya robó? ¡Sí! Devolvería a los militares lo que les robó Torneo Y estarán tan felices que me darán mucho dinero como recompensa Y quizás un desfile para celebrar mi grandeza Admítelo, no es un plan tan malo, ¿eh? Lo que tú digas ¡Espera! Te necesito ¿A dónde vas? A buscar cigarrillos Hace frío Vaya trabajo Solo eres una marioneta de Kronos Señor Torneo Por favor, perdóneme No quiero morir Un error como el que cometiste merece solo el castigo más severo Sé que cometí un error Lo siento Debí vigilar más de cerca todo Pero, ¿quién habría pensado que el gato negro lo encontraría aquí arriba? No es solo él Dos más lograron entrar No eres un guardia, ¿no es así? Fli, demos a este hombre una oportunidad Si quieres salir de aquí con vida, entonces corre No comprendes, es un juego de persecuciones Tú corre si nosotros enviamos al demonio a atraparte Y... Vamos a iniciar un juego de persecuciones Estoy lista Reglas simples El demonio caza la presa hasta que solo quede uno de ustedes Seré el demonio ¿Estás listo? Puedo oler sangre Hay algún problema, Eve Termine con ese incompetente No lo haré Esta no es la presa que estoy cazando No me mates Necesita más entrenamiento si queremos que sea un verdadero soldado Pero el hecho de que siga en estado de rastreo Siempre lista a recibir órdenes Es un paso en la dirección correcta Algunos cambios más y será la mejor máquina asesina ¿Qué sucedió? Muévete ¿Por qué estás aquí? Sí, debes regresar arriba a tu habitación Muévanse Entonces te llevaré yo mismo Me da dos paquetes de Lamis, por favor Aquí tiene ¿Qué sigue en mi agenda? No Ay Es la principal bioarma del mundo Tranquilo, con calma, con cuidado No quiero asustarla, pues no quiero morir Un poco más cerca ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Sí Soy el... Dime, ¿qué estás haciendo aquí sola, jovencita? Soy... Un demonio ¿No? Un demonio Un demonio ¿Han visto a Eve? No, señor No parece estar en ninguna parte ¿Cómo? Fleet Sí, señor Si algo le ocurre a Eve Espero que conozcas las consecuencias Sí, estoy preparado para este tipo de incidente Ella lleva un brazalete localizador para poder rastrearla ¿Quieres decirme qué haces tan lejos de tu lugar de origen? ¿Podrías decirme dónde estoy? ¿Por qué? ¿Estás perdida o algo? Perdida no lo estoy Solo... Soy un demonio cazando Debo encontrar mi presa o esto nunca terminará Es una persecución ¿Por qué ríes de ese modo? No puedo decirle que sé lo que ocurre o que intento capturarla Me río porque amo las palomas Son animales muy lindos, ¿sabes? No puedo evitar reír ¿Las alimentarás? ¡Oh! ¡Genial! Ahora debo encontrar algo para alimentar a estas cosas Debieron terminarse las semillas cuando las alimenté antes Entiendo Si esperas aquí, regresaré con algo de comer Muchas gracias Ten, un poco de helado ¿Y las semillas? Comemos nosotros primero y luego las aves Nunca había probado algo tan frío y dulce Y se derrite justo en tu boca Un bocado perfecto para un día tan caluroso en el parque ¿Quieres limpiarte la boca? ¿Esta chica es la mayor bioarma? Helado Delicioso Hay mejores cosas por las cuales sorprenderse que un cono de helado de fresa ¿Qué tipo de cosas? Bien, hay toneladas de comidas y postres y bebidas que son mejores que el helado ¿Cuáles son tus favoritas? Están los filetes, el café, los cigarrillos y la cerveza Y esas son solo mis favoritas personales También está el chocolate, el tiramisú, el pudín de tapioca, la tarta de queso Probablemente debería recomendarte comidas más sanas que esas Hay demasiado de donde escoger Hay cosas que no entiendo sobre el mundo exterior Ahora observa ¡Tómenlo! Genial, ¿eh? Bien, ¿qué dices si comemos algo bueno para nosotros? ¿Qué comidas son buenas? Hay más cosas que solo dulces ¡Te encantará! Por supuesto, está la pizza y el espagueti ¿Me llevarás a algún lugar para comer buena comida? Te lo prometo ¿Lo prometes? Lo prometo ¿Sabes? Creo que vendían perros calientes en uno de esos puestos de atrás Iré a ver Me pregunto si querrá un perro caliente o una salchilla ¡Nos vamos! ¡Espera! ¡Rayos! ¡Regresa aquí! Lo prometiste Ella olió sangre Hola, Train Te ves mejor de lo que esperaba después de una misión fallida Sabes que si las cosas no marchan bien, siempre puedes acudir a mí por ayuda No te metas en mis asuntos ¿Al menos viste a la bioarma adolescente? Dudo que te equivoques tan horriblemente Pero podría ser que no le disparaste solo porque parece una niña No hay niños o adultos cuando se trata de una misión de números Debo darme crédito Te entrené mejor de lo que pensé Si solo viniste para regodearte, no lo hagas Y sal de aquí ¿Sabes qué es el trance? ¿Sabes de la data que Torneo robó de la instalación hace años? Toda esa data provino de la investigación militar sobre nanotecnología Dicen que la proeza en este avance está en la capacidad que poseen las nanomáquinas de transformar al huésped Pueden alterar las células desde el interior y convertir al anfitrión en ángel o demonio O así los llaman Los he escuchado usar el término un arma que no habla Lo que sea que signifique, llaman a esta habilidad trance ¿Estuviste con Niffa en el parque y ellos llegaron para llevársela a plena vista? Si ¿Por qué no hiciste algo? Pudiste simplemente traerla de vuelta aquí No era una opción Es una excusa tonta Descubrí algo importante sobre ella Ella no es en absoluto como un arma Es solo una chica refugiada, criada lejos de todo lo bueno que tiene el mundo Puede que tenga esas nanomáquinas dentro de ella Pero si se usan correctamente, eso podría ser bueno Torneo, Ruthman Como barredor y caballero no puedo dejar que esto ocurra Tendrás tu merecido Ella es lo que es, pero no hay razón para temerle Aún Niffa está mejorando día a día Pero ni se acerca al arma perfecta en que se convertirá Mientras más pronto termines tu misión, será mejor para ti ¿Y cómo planeas manejar esto? ¿Y cómo planeas manejar esto? Tengo un plan Crearé una distracción para llamar la atención En ese momento Torneo probablemente enviará a Eve ¿Te encargarás de nuestra chica entonces? Y entonces la salvaré Suena como un buen plan Ni siquiera me verán llegar Nunca me verán llegar con lo que tengo planeado Espera, no puedes irte, nunca los derrotarás a todos solo Claro que sí, tengo un as bajo la manga ¿Qué clase de as? Si me arrinconan, solo miraré a mi enemigo con ambos ojos ¿Qué? ¡Ese estúpido planará que los maten a ambos! Si no te importa, tengo una promesa que cumplirá mi nueva amiga Buena suerte Train Eres exactamente la imparable máquina asesina que siempre esperé que fueras Ahora ve a enseñarles a esta banda de ladrones de qué está hecho el número 13 Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!